busquemos el camino de nuestra vida roguemos a Dios que nos muestra el camino que debemos seguir en nuestra vida y la misión que debemos cumplir que la madre Teresa a quien Dios le mostró el camino y cumplió su misión al pie de la letra del evangelio nos ayude Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no niegues nuestras peticiones pero aléjano de todos los peligros oh siempre gloriosa y bendita Virgen Señor Tempidad de nosotros Cristo Tempidad de nosotros Señor Tempidad de nosotros Cristo Escúchanos Cristo Conclemencia Escúchanos Dios Padre de los cielos Tempidad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Tempidad de nosotros Dios Espíritu Santo Tempidad de nosotros Sagrada Trinidad Un Dios Tempidad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Sin Mancha Ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre La Más Admirable, ruega por nosotros. Madre de Nuestro Creador, ruega por nosotros. Madre Nuestro Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen La Más Venerada, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clementísima, ruega por nosotros. Virgen Fidelísima, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Cede Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Cáliz Espiritual, ruega por nosotros. Cáliz Honorable, ruega por nosotros. Cáliz Singular Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilios de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten piedad de nosotros ruega por nosotros oh santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de cristo amén derrama oh señor tu gracia en nuestros corazones que así como hemos conocido la encarnación de cristo tu hijo por el mensaje de un ángel de igual modo por su pasión y su crucifixión podremos alcanzar la gloria de la resurrección por cristo nuestro señor amén